... Con septiembre comienza el nuevo curso escolar. Fernando Rey, consejero de Educación, asegura que Castilla y León está preparada para tener un ciclo estable, ordenado, tranquilo y sin sobresaltos. Hemos adoptado el lema en Castilla y León, educamos bien para todos. Cada alumno importa, cada alumno importa. En particular tendremos tolerancia cero frente a todo tipo de discriminación y de acoso que se dé en el medio escolar. En su comparecencia en las Cortes, Rey asegurado que Educación propone elevar la calidad y la equidad del sistema educativo y la empleabilidad de todos los alumnos. Aquí está el principio fundamental de nuestra acción, el mejor interés de todos y cada uno de nuestros alumnos, de los que viven en la ciudad y de los que viven en el medio rural, de los que son brillantes y de los que tienen dificultades, de los niños y los jóvenes, pero también de los adultos, porque la educación es un proceso que abarca toda la vida. Esta semana también ha comparecido Alicia García para explicar las líneas de trabajo de su equipo durante la legislatura. Estos están centrados en avances en derechos sociales. El objetivo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades será proporcionar la mejor protección social posible y la atención directa a las familias en Castilla y León y en concreto a cada uno de sus miembros, muy especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad o con necesidades específicas. En la comparecencia de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac ha asegurado que la generación de empleo y las medidas que potencien la cohesión social son las líneas maestras de actuación. El segundo pilar sobre el que la Consejería de Cultura y Turismo va a sustentar su acción política es la consideración de la cultura y el patrimonio, junto con el turismo y el deporte, como recursos estratégicos para la contribución al progreso y a la cohesión territorial. Pilar del Olmo ha asegurado que la Junta reitera su compromiso firme para acoger a todos los refugiados que sean asignados a la comunidad. A la comunidad de Castilla y León ya estamos elaborando ese inventario de recursos para poder acoger a las personas que necesitan asilo. En base a ese inventario de recursos, que mañana tiene una reunión los directores generales y van a comprometerse con ese inventario de recursos, se van a distribuir las personas según sus perfiles, porque no dejan de ser personas, por todo el territorio nacional. La vicepresidenta y portavoz Rosa Valdeón ha dado cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, entre los que destacan los referentes a medioambiente y familia. La aprobación del decreto de la Red Natura 2000, teniendo en cuenta que nuestra comunidad autónoma afecta al 25-26% de la superficie, y un tema que sigue siendo una gran preocupación en nuestra sociedad y en el que llevan trabajando todo el verano por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, pues para esas mejoras, para esa puesta a punto de la red del modelo de atención integral a las mujeres que son víctimas de violencia, con un claro objetivo que es objetivo violencia cero. 21 compañías de 8 países se dan cita en Circo 2015 para llevar a escena más de un centenar de representaciones durante cuatro días. Una programación para todos los gustos, según asegura Cristina Mateo. Una edición todavía más consolidada en cuanto a lo que es público familiar, intergeneracional. Tenemos más de 100 espectáculos con un contenido muy dirigido a ese público, a ese público familiar. ¡MUCHOS DE hosped boom!